Saludos para toda la banda de la Facultad de Cereológico. En especial para los que acaban de terminar la carrera de biólogos. Para mis papás, hola. A Deliciero. A Deliciero Chihuahua. Saludos a Acapurco. Ahí ven los cormentos. Saludos a Acapurco también, a la familia Carreón, a Iguala Guerrero y a todos. Saludos a todos por allá. Hola a la familia. Bye. Bye.